Ok, jejeje, amigos, 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 jeje, jeje. ¡Ay! DLC el Papa de Oriente, bizantinos y eslavos. Campaña evasí de Rurik de Kiev y de serbios de Stefan Uros. Confinar la batalla en los campos de los Mirlos. ¡Buah! ¡La madre que te parió! ¡Ojalá, palana! ¡Qué guapo! ¡Qué bien pensado, tío! Ese DLC estaría muy fresco, tío. Muy fresco. Porque meterías tres civis, ¿no? Que serían Rurikidas o dos, serbios y Kiev, y una campaña para bizantinos. Estaría muy guapo. ¡Hola, Pancho! ¿Cómo estamos? ¡Mejores amigos! ¡Hola, GSV! ¿Cómo estamos? Hay una campaña en África y podrías rejugar porque han cambiado la civis con la que se juega. Ahora es con Gulleras. ¿En África? No, no. Pereberes, Malíes... Almeida, quizás, ¿no? Asia. Sí, Asia es Prithvi. Prithvi Rash. Prithvi Rash ahora es con Gulleras, claro. ¡Hola, Magni! Mira, Magni se ha levantado el asiste y ya llegó. Mejores amigos. Mejores amigos que se comen el culo. ¡Chicos! ¡Nos vamos con la segunda campaña del DLC! ¡Nos vamos con Babur! Esta va a ser una pedazo de historia, así que prepárense que este personaje merece mucho la pena. Si no lo conocen, agárrense al asiento porque tiene tela, el bono de Babur. ¡Nos vamos! ¡Babur! 1497, 1527, como podéis ver, más allá del final establecido de la Edad Media de 1453 o de 1492. Nos metemos incluso en territorio de Edad Moderna, bajo los parámetros, ya sabéis, de la historiografía. Y nos vamos. Casi un siglo después de la muerte de Tamerlán, de Temur, sus descendientes siguen luchando por la supremacía entrassoxiana y en Persia. El más joven de ellos es Sahir Uddin Muhammad, también conocido como Babur, el tigre. Que sueña con restaurar el martrecho imperio, pero otra ola de jinetes invasores de las estepas del norte está a punto de cambiarlo todo. En esta campaña jugarás con tártaros y con endostaníes. ¡Nos vamos! Babur. Babur, Babur. Este es un personajazo, tío. Babur, el tigre. Este es un personajón, pero personajón, personajón. Con este estaría muy guapo jugar al... A... Al Europa Universalis, seguro, tío. Con Babur. Vamos a ello. Capítulo número 1. La Perla de Oriente. Alá da y alá quita. Me queda poco tiempo en este mundo. Más, no puedo quejarme. Mi vida ha sido toda una aventura. Y si me permite, considero que ha sido tan extraordinaria que merece ponerse por escrito. A lo mejor me acusas de vanidoso, pero he decidido encargarme yo mismo de escribir mis memorias. Será una obra que valga la pena leer. He cenado con emires y con humildes campesinos en estepas a la luna. He librado guerras y me he sentado en tronos solo para que me los arrebataran de nuevo. Y todo empezó en la vorágine de intrigas y escaramuzas sangrientas que era mi amada transoxiana. El lugar donde la alta cultura persa convivía con las tradiciones nómadas. Mi padre gobernaba las fértiles laderas del valle de Ferganá, al este de Samarcanda. Como todos los herederos de Tamerlán, era un orgulloso timúrido que buscaba emular a su gran antepasado. Desafortunadamente, Alá no lo dotó de talento para la guerra. Alá, tras sufrir unas cuantas derrotas humillantes, decidió dedicarse a sus otras pasiones. Comer, beber y criar palomas. Un día, mientras mi padre subía a las escaleras para visitar a sus pájaros, Alá, en su infinita sabiduría, decidió que este ejemplo de gula ya había habitado la tierra lo suficiente. De camino al palomar, las escaleras se derrumbaron y se precipitó hacia su muerte. Y así es como yo, Babur, me convertí en señor del valle de Ferganá. Mas, las transiciones de poder rara vez son pacíficas, y la mía no sería la excepción. Gracias a Kutluk, mi querida madre, mis belles acordaron no abandonar lo que parecía ser una dinastía en ruinas. Pero, mis malvados tíos eran harina de otro costal. Por entonces, yo no era más que un niño de 14 años sin nada a mi nombre. Y a mis tíos, que ansiaban el valle de Ferganá, les pareció que era el momento perfecto para apoderarse de mi herencia. Es que nos parece increíble que, primero, que diga que Alá, en su infinita sabiduría, entendió que ya había habitado suficiente este ejemplo de gula. El mundo, ¿no? Eso, lo primero. Y lo segundo, que con 14 años se ponga al mando de la movida, ¿eh? Real shit. Objetivos. Frenen a los timúridas enemigos hasta que amanezca y salga el sol. La torre fortificada del campamento de Babur no debe ser destruida. Babur y su madre, Kutluk, deben sobrevivir. Pistas. Babur y sus seguidores tienen un límite de población de 150 unidades. Puedes construir muelles y talleres de asedio, pero aún no tienes los medios para crear naves de guerra, unidades de pólvora o lanzapiedras. Tus cobardes adversarios se han reunido alrededor de la ciudad para atacarte al amparo de la oscuridad. Aguanta hasta que pase la noche. Cuando amanezca, tus enemigos se retirarán y podrás comenzar a desarrollar una economía. Los habitantes de Samarkanda no son tus enemigos. Céntrate en derrotar a los timúridas hostiles que gobiernan la ciudad en lugar de acosar a los pacíficos residentes. Se rumorea que los uzbecos también se han fijado en Samarkanda. Es de suponer que su imponente ejército no se comportará de forma pacífica durante mucho tiempo, pero no conviene provocarlos. Es posible convencer a varios príncipes timúridos indecisos para que se unan a Babur. Visita a estos emires en sus campamentos en el momento adecuado. Exploradores. Babur, en naranja, ha heredado el valle de Fergana, de su difunto padre. El principado es fértil y rico, pero poco seguro y podría ser víctima de un ataque enemigo. En el centro del mapa se encuentra la capital timúrida, Samarkanda, la Perla de Oriente, que se encuentra bajo control de un emir timúrida que no es amigo de Babur. Los campamentos de varios timúridas enemigos, en rojo, se encuentran dentro de estas murallas de la ciudad Samarkanda. Estos oponentes crean principalmente infatría y ballesteros. Tres príncipes timúridas indecisos en gris acampan en los alrededores de Samarkanda. Babur podría convencerlos para que se unan a su cause y conseguir así poderosos aliados. En las estepas del norte, los clanes uzbecos se han unido bajo su líder, Shaivani Khan. Dirige un enorme ejército de lanceros esteparios, arqueros montados y armas de asedio como los lanzapiedras. La princesa, hay hombres acazapados entre las sombras de nuestras murallas. ¿Deberíamos llevar al chico a un lugar seguro? Esos cobardes se ocultan en la oscuridad de la noche, pero no tenemos por qué huir con miedo. Mantener las posiciones hasta el amanecer, y el sol nos revelará los rostros de esos canallas. ¡Muchas gracias! ¡Hostia, la madre, eh! ¡La madre... es de noche! ¡Sí, es de noche! ¡La madre es pegona, eh! No, 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 no. Me matan, tío. Me matan, ¿eh? Me matan, tío. Bueno, tú. Voy a reiniciar, tío. Es mucha tela. Me matan. La mama. Puedo sacar unidades, ¿verdad? Sí. Princesa, hay hombres agazapados entre las sombras de nuestras murallas. ¿Deberíamos llevar al chico a un lugar seguro? Esos cobardes se ocultan en la oscuridad de la noche, pero no tenemos por qué huir con miedo. Mantener las posiciones hasta el amanecer y el sol nos revelará los rostros de esos canallas. Vale, me pongo un poco en serio, ¿eh? Hostia, la que viene, tú. Ya. Durito el inicio, ¿no? Comienza fuerte. Algunos de tus codiciosos tíos se encontraban entre los atacantes. No son dignos de gobernar la gloriosa Samarkand. Y dado que no han conseguido conquistar nuestras tierras, ahora nosotros invadiremos la suya. La madre se anda con poca mierda, ¿eh? La madre de Babur... La madre de Babur se anda con poca hostia. Jugamos con tártaros. Tres castillos enemigos en Samarkand destruidos. Seto con tácticas de partos. Un clásico. Un clásico, gente. Si confías en Alay y en tu propia fuerza, puedes hacer... grandes cosas. Pero no está de mal rodearse de aliados fieles. Habla con los otros emires de la zona e intenta convencerlos de que se unan a nuestra causa. Hola, Jeeve. Voy a decir una cosa, gente. Voy a decir una cosa. La madre de Babur, tal y como está escrita en este... en este game, me recuerda mogollón a mi madre. Out of context, pero me recuerda a mi madre. Es muy de dar flechazos y esas cosas. ¡Vale, se cumple de Eila! ¡Felicidades! Muchas felicidades. A pasarlo guay. A disfrutar. Bueno, gente. Momento sacar arqueros a caballo ya que me dejan jugar con... con tártaros. A sacar arqueros a caballo. El Valle de Ferganá es riquísimo. Tierra cultivable. Es punto clave en la ruta de la sede y también es el núcleo de la fuerza timúrida de la época. Porque en Persia estaba sucediendo la reunificación de Persia por parte de los safávidas de Ismael Safavid. All right. Vale. Gracias por el... el context, Palana. No sabía yo que era tan rico el valle de... originario de Babur. Pero... tiene todo el sentido del mundo, claro. camellos que atacan con mucha jinetada. Ya. de China, la Mesopotamia, el Valle de Ferganá es el más rico. Joder. Joder. ¿Cómo se ha venido, Jaime? ¿Cómo se ha venido? ¿Cómo se ha venido? Reices de Europa soca hace poco conferencia sobre la ruta de la seda. He estado últimamente sin poder ver nada, tío. He estado... out. Esta torre se cura, tío. Se sana sola. Curioso. Después del directo... Creo que se me acabó el descanso. Intentaré volver cuanto antes. No hay drama, malo objetivo. Gracias por pasarte. Muchas gracias por pasarte, como siempre. ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Veinte! Son veinte, mi hermano. Fueron veinte, mi hermano. Fueron veinte, bro. Qué loco, tío, Malú. Qué loco. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¡Bro! ¡Bro! La madre que lo trajo, tío. Madre mía. Muchas, muchas gracias, Malúve, tío. Muchas, muchas, muchas gracias. Besicios y abrazos, tío. Muy grande. Muy grande. Apoyando... Como un campeón, tío. Como un fiera, eh. Como un fiera. Malúve dijo... Malúve dijo... Me mola el contenido de este manín. Apoyarle. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Qué locura. Mil gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Malúve. Mil gracias. Mil gracias. El hombre es... Hayatmen. Hazur. Kurrein. Kurreinmen. Salam. Kurreinmen. Hazur. Kurreinmen. Malúve Blano ha comprado veinte cofres. Veinte, tío. Es que... Árbol de la Cibi. Esto es... Es Tartaros. Solo monjes. Qué pájaro. Esto es Tartaros, ¿vale? En esta campaña vamos a jugar también con los hindustaníes. Que están por la H. Ah, no. Están por... No tienen H. Hindustanos. Hindustanos. Camellos y pólvora. ¿Vale? Lo veremos cuando los juguemos con ellos. Pero os lo cuento ahora, si queréis un poquito. Aldeanos cuestan un 10% menos en alta edad media. 15% menos en edad feudal. 20% menos en castillos. Y un 25% menos en edad imperial. Y mientras el camello atacan más rápido. 25% más rápido. Ojo, ¿eh? Está muy guapo. Unidades de pólvora más uno y más un P de armadura. Pueden construir carabasares en la edad imperial. Unidades únicas. El gulam de infantería. El jinete de camello imperial. Jinete de camello. Este es el camello que tenían los... La civilización de indios antes. El jinete de camello imperial. Y el gulam es... Esta especie de piquero. ¿Vale? Tecnologías únicas. Camino del gran tronco. Toda forma de obtención de oro será un 10% más rápido. O la celbor. Shatajning. Atelleros manuales más dos de alcance. What? Unidades a camello y caballería ligera más dos de daño contra edificios. What? ¿Esta civilización? Carabasar. Edificio económico. Cura y aumenta la velocidad de las carretas mercantes en un ratio de 10 casillas. Edificio único de los hindostanos. Hostia. Qué guapos están, ¿no? Full ruta de la seda y tal, ¿no? Y elefantes de asedio. O sea, empata total con... Con tártaros, claro. Claro. El Gulam, en plural Yilman, es, según la tradición islámica, un joven eternamente célibe que estará al servicio de las mujeres justas cuando lleguen al Yana, el día del Yaum al-Kiyamah. La promesa de esta recompensa se repite cuatro veces en el Corán. En el Imperio Otomano se dio este nombre a los jóvenes esclavos utilizados en el ejército. La ausencia de vida familiar y descendencia hacía que no fuesen una amenaza para la dinastía reinante. Están muy fuertes, tío. Esta peña está fuerte. No tiene tácticas partas. Lo pierde. Pero tienen cañones. Tienen... Tienen muchas mejoras, tío. Tienen barcos. No tienen barcos incendios tochos, pero tienen galeones artillados, tienen galeones. No tienen arquitectura y tal. No tienen grúa, pero tienen ingenieros de asedio. Están... Están fuertes, eh. No tienen rotación de cultivo. Vale, un poco de balanceo ahí. Están fuertes, eh. Ahora mismo estamos jugando con tártaros. De momento no jugamos con industaníes. Industanos, como los llaman en castellano. Pero jugaremos con ellos, ¿vale? Las siguientes misiones. Esa gente eran los inmaculados de Juego de Tronos. Probablemente estén basados en esa shit. O sea, los inmaculados estén basados en los... En los Gilman. Por cierto, que sepáis que en el Banderolas también hay Gilman. Gilman existen en el Banderolas. Es íntegro. Hay mucho ganado de Spursor cerca de tu asentamiento. Vamos a mirar. Me dijo este hombre que es solo monjes. Vamos a sacar unos cuantos. ¿Existen los pelados? Ya te digo yo que sí. Que se vienen cositas. ¿Cómo te fue la última misión de Vapala? Un poquito más dura. Que las anteriores, pero obvia. Oye, pues esta CB tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Oh shit, estoy con la carta de los... Tiene con la carta de los monjes todavía. Si algo no hay en stage 2, hay mayas, pero no hay campaña. No, no tienen campaña los mayas, es cierto. Los 5 los tienen personalidades sobre los aliados de Babur y una de las facciones timurias hostiles. Ok. Vamos a ir explorando un poquito. ¿Tienen batalla los mayas? Ya, la batalla dos pilas. Ya, pero es poca tela. Yo creo que es poca tela, no sé qué opinarán. La torre no debe caer. No, da igual ya. Pone aquí. Yo creo que ya da igual. Voy a hacer un guardado igualmente, ¿vale? Babur. Este es un personajazo, Babur es un personajazo. Como podéis ver, es heredero de Tamerlan. Ah, Babur. El joven tigre por cuyas venas corre tanto la sangre de Tamerlan como la de Temuhin. Muy bien. Tráeme 10 caballos blancos y formaremos una alianza según nuestras antiguas costumbres. Caballos blancos. Caballo C. Caballo C. Gente, vosotros que sois más de caballo A, caballo B o sois de caballo C. No, 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 no. Tenemos una alianza según mi hermano. Uno de ellos. Cada vez que sois de caballo C. Ahora, un caballo C me recuerda al meme de Juan. Y sale un caballo en un balcón. ¿Sabéis lo que os digo? Juan Esto de los caballos No recuerda a la campaña de Genghis Khan Es una reflexión Es una refe Como para linkear a Babur Con Temujin Eso de que era heredero De Temujin Os juro que cuando he visto El nombre de este man creía que ponía en vez de Kilan Kilian Joder Mbappé El nombre de este manco Es una prensa El nombre de esta La momento Es una prensa Sir El nombre de esta Tuvimos el caso con una descendiente real de James, ya, bueno Este es caballo A, gente, no, mataron a caballo A, no, Juan No, Juan Hombre, Goti ¿Qué pasa? Muchas gracias por esa raid, Manin Muy agradecido, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Una gozada teneros ahí, bienvenidos a todos, muchas gracias Que se joda, soy de caballo C ¿Tú qué tal? Pues mira, cansadito, después de un día con mucho curro y mucho lío y mucho tal, pero bueno, bien ¿Cuántos caballos C hay aquí? Ya no os puedo ni tocar Ya no son míos los caballos C Tanto Babur como... bueno, más Tamerlan que Babur, si os soy honesto, eh Más Tamerlan Más Tamerlan, diría yo Los dos hacen una cosa que es intentar, por activa y por pasiva, ser herederos de Genghis Khan Y que se les reconozca como herederos de Genghis Khan Se pasan sus vidas En particular, más Tamerlan que Babur Babur luego encuentra otro interés con el tema del subcontinente indio y como que su atención se focaliza allá Y se olvida un poco del rollo estepario, de alguna manera, ¿no? Pero lo de Tamerlan es... Es obsesivo, tío Es casi, casi obsesivo Roza el... Lo que tú sientes se llama obsesión ¿Sabéis lo que os digo? Con el tema de... Ser... Ya os digo Lo más cercano posible al Gran Kahn Era como Kylo Ren Uh, pues sí, un poco Un poco, un poco En esa vibra, ¿no? Rajendra es complicado, ¿no? Bueno, poco a poco De momento Babur Que es un personajazo absoluto El tigre El tigretón Vale, vamos a coger este compa Vamos a coger esta reliquia Oye, aquí me falta algún caballo No sé cuántos me faltan Uno, dos, tres, cuatro caballitos Cinco caballitos Seis, siete, ocho, nueve Me falta un caballito Igual fue Juan El que mataron, ¿eh? Ojito no fuera Juan, ¿eh? Pasa un segundo Tienes que ver esto ¿Qué es eso? Viendo Viendo el artículo Que acaba de pasar Palana Gente Esperad Os lo voy a leer, ¿vale? Os voy a leer lo que acaba de pasar Palana por el chat Pedro Chamijo 1606 1602, perdón Sevilla Arajal, Sevilla 1667 Lima Virreinato del Perú También conocido como Pedro Bojorquez E Inca Hualpa Fue un aventurero español Que tras probar fortuna Infructuosamente En diversos oficios en el Perú Logró alrededor de 1656 Hacerse coronar Como Inca De los calchaquíes Engañando tanto a los calchaquíes Como a los gobernantes Y clérigos españoles Su historia casi legendaria Tiene que ver mucho Con la piscaresca Con final trágico Gente, no puede ser esto Es que no puede ser 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 No puede ser esto Es que no puede ser, tío Es que somos Somos Dios O sea Madre de Dios No hay nada más español Que ese pequeño párrafo Sabéis lo que lo digo O sea Es que Si alguien te dice ¿Cuál es la definición De ser español? Tú le enseñas ese párrafo Y listo Tirar a la torre Cuidado que me matan al héroe No pasa nada Si tiran la torre Gente, no No hay más caballos C, eh Español de pura cepa, eh Que será más español Que el aceite de oliva Mi hermano Es el español Español como la paela La madre que lo parió ¿Cuántos caballos has llevado? Nueve Espero que no hayan matado a Juan Y con eso ya no pueda convencerlo Mmm Teton Tumen 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 ¡Surgayme! Vale Ah, vale Gracias, Dani Oye, ¿qué coño pasa con los monjes? No llegan, ¿eh? Planta 10 caballos, C cobra C de cobra ¿Qué coño pasa con lo de la reliquia, tío? Voy a mandarlos a... Voy a mandar el monja con esto Que hay uzbecos Aquí hay un caballo A Nos vale el caballo A Eran... Tenían que ser blancos Eso no es blanco, ¿eh? Estas son un poco rajistillas Esto hay que decirlo Ando escaso de tropas, Babur Pero mis aldeanos me han informado Que los uzbecos están construyendo armas de asedio En un campamento cerca de aquí Prefiero que unos artilugios tan poderosos Estén en tus manos En vez de en las suyas Bien, amigo Vamos a ir a por ellos ahora El hecho de que hayas conseguido encontrar esta reliquia y traerla Demuestra que Alá te tiene en gran estilo Mis derviches y yo Lucharemos aturado en las batallas que se avecinan, Babur Este corcel que me has traído es muy bonito, Babur Pero es de color marrón No blanco No intentes engañarme, joven Cabrón Me ha pillado el caballo Me ha pillado con el puto caballo, mi hermano Racista y se la pela Te lo ha devuelto Si Al menos no me ha hecho la de A ver el caballo A verlo, que caballo más guapo Imagínate ser ese caballo O sea, con que cara ahora vas por la vida Menudo rechazo Lo han funado al pobre caballo El caballo, tío El caballo C Vale, creo que eso es el último caballo Corre, spirit Corre Corre ¡Bien hecho, tigre! Con estos lanzapiedras no tardarás nada en aplastar a tus taimados tíos. Veo que se puede confiar en ti, Babur. ¡Diez espléndidos caballos blancos! ¡Tal y como acordamos! ¡Venid, mis soldados! ¡A partir de ahora cabalgamos bajo la bandera del tigre! Lo has hecho muy bien, hijo. Ahora tenemos a dos poderosos timúridos de nuestra parte. Las habilidades diplomáticas son un arma tan efectiva como un sable, en ciertos casos. ¡Vale! Tenemos trabucada. Hay que tirar castillos. Hay que tirar castillos, entonces, hemos dicho. Es el tigre. El tigre. Son los Frosties de Kellogg's. Me imaginaba a Babur como... Se llama Tony, ¿no? Es Tony de Tiger, ¿no? Creo que era Tony de Tiger, ¿no? El de los Frosties. Pero, por cierto, qué buenos están los jodidos Frosties, tío. Yo no puedo ahora comerlos con el tema de la Super Diet esta que tengo, pero... Es una vieja, qué buenos están los Frosties. Cuida los trabucos que no tendrás más. True. True. Ayer me diste antojo de KitKat y estoy... En ello, entiendo, ¿no? Ánimo con la dieta. Ahí voy, macho. No tienes más espacio en la nube, no, pero desde hace ya, ¿eh? Es lo que tiene haber jugado 2.000 millones de campañas al game. Que se nos ha complicado la jugada. Desde la campaña de Dani. Puede ser, sí. Hay que borrar partidas, pero es que aquí yo tengo partidas... O sea, fijaos que yo tengo partidas aquí, tío. Desde William Wallace. 7 del 11 de 2019. Juana de Arco, Gengis, Barra Roja... Y cuando jugamos todas, ¿sabes? Desde el principio. Están todas las partidas que hemos jugado. Todas. Más las batallas históricas, todo, todo, todo. Hemos prendido fuego a uno de los campamentos del enemigo. Si destruimos los que quedan, nos haremos con el control de esa marcanda. La ciudad es exactamente igual Que cuando la saltas con Gengis Khan Curioso Curioso, curioso Luego lo miraremos cuando tengamos el mapa full Interesante Por cierto, jugamos con naranja Con naranja como Como los mongoles, quiero decir Como jugábamos en la campaña de Gengis ¿Puede ser que luego nos cambie el color? Estaría muy guapo que luego nos cambie el color No sé qué color, pero quizás Un verde estaría muy chulo Vale, ahí va a caer ya Perdón, gente Y Samarkandar será para Babur Todo esto además te los dan, ¿eh? Los edificios Claro, te vas haciendo con partes de la ciudad Sí, la estructura de la ciudad yo diría que es muy muy similar a cuando la saltas con Gengis Khan Un juego de los subvecos que no han aparecido todavía Puede ser que ahora haya que resistir contra ellos Me siento tan feliz y orgullosa que podría llorar Samarkandar, la novia más querida de Tamerlan Ha vuelto a las manos de un auténtico timurido Y ese afortunado eres tú, hijo Ha sido muy entretenido ver como los estúpidos nietos de Tamerlan se matan entre ellos Pero me empieza a aburrir un poco Ha llegado la hora de poner fin a estas riñas infantiles Sé que estás nervioso, hijo mío Pero que los uzvecos sean tan arrogantes nos beneficia Un enemigo temerario es una presa fácil Truc Atacad Dejad a ese cachorro de tigre sin garras ¡Joder! 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 ¡Joder, chod! ¡Joder! 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 ¡Joder, chod! ¡Joder, chod! ¡Joder, chod! Vale La madre no baja una No, no, la madre no baja La madre está a puntico de bajar Shhh Esa no baja ni para atrás Que nos dé un poquito de tiempo A todo el rollo Aquí en España es muy común Un cachorro No sé en la TAM Pero aquí en España Se hizo bastante cachorro Vale Tengo que derrotarles Luego atacarles en su base Y todo ese rollo Tres castillos Tienen ellos también Creía que iba a ser defender De una oleada y tal Pero veo que no Así que voy a cargar contra ellos Y me los reviento Sí, debería entrar en Mangudai No deberían jugar con Kumanos Están jugando con Kumanos Los Recos Pero deberían jugar con Deberían jugar con Mongoles Con Tartaros Bueno, más con Mongoles Tienes que con Tartaros Quizás Va Vamos allá Vale, aquí nos podemos deshacer ya del primer castillo Esta sí que es más larga, eh Las mencionas de Babur tiene pinta de que sí que van a ser más largas Así que ya de otro rollo, ¿no? Las de Vapala eran muy tranquilitas Tienen solo ese castillo, ¿sí? Vale, igual hay más No parece que bajen una Estamos jugando en normal, eh Aquí hay otro castillo y un centro urbano Vale, 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 vale Los hombres de mi ejército son como briznas de hierba Cuando uno cae, otro ocupa su lugar Curioso, Dani Ahora yo creo que ya se han rendido O no Igual la aguantan todavía Ahí está, el tigre Vamos allá Era una noche otoñal sin luna Cuando cruzamos los muros de Samarkand Los comerciantes y dignatarios de la ciudad Me recibieron con los brazos abiertos Y elogiaron mi rectitud moral Pues no toleraba el pillaje entre mis filas Wow Sin embargo, su entusiasmo se evaporó rápidamente en primavera Cuando volvió Sheibani Khan Y los soldados uzbecos bloquearon las rutas comerciales Pronto estalló una hambruna en la ciudad Pasaban las semanas Y cada vez más hombres de mi ejército Dejaban Samarkand Con la excusa de atrapar Algunas ovejas fuera de los muros Nunca volvimos a verlos Al final, me percaté de que debía arriesgarme Si quería sobrevivir Reuní a mis últimos seguidores leales Esquivamos a los sitiadores durante la noche Y nos dirigimos raudos al valle de Ferganá Para conseguir refuerzos y provisiones Cuando llegamos al valle Nos recibieron dos jinetes con una terrible noticia En mi ausencia Uno de los generales de Sheibani Se había convertido en el nuevo gobernador de Ferganá Sentí lo que debió sentir mi padre Cuando las escaleras cedieron bajo sus pies Había tentado a la suerte Y los invasores se habían apoderado de la tierra de mis antepasados Liada, ¿no? Liada, pero que te cagas Los últimos timúridos DLC, Georgia, Armenia y Hazaria Eso estaría bastante guapo Pero no sé si sucederá Mira, nos aparece el sultanato de Delhi En este DLC Poco se habla ¿Vas a darle setis aquí a la misión, a la segunda? Sí, vamos a darle, claro que sí Nos queda por lo menos una hora de directo Así que nos vamos Capítulo número 2 Los últimos timúridos El ál trozo de las escaleras López El ál no es El ál no es El ál no es El ál no es Gracias por ver el video.